Estamos compartiendo que es beneplácito para toda la comunidad vallancana y especialmente para los chicos estudiantes de nuestra institución educativa. Sí, director, coméntenos, ¿cuándo fue la evaluación que hicieron los del Ministerio de Educación? Sí, en el mes de noviembre del año pasado, los chicos de segundo año de secundaria atendieron la evaluación censal escolar a nivel nacional, como se da en todos los grados, de segundo y cuarto de primaria, como también segundo año de secundaria. En este sentido, el colegio César Vallejo participó en lo que es el nivel secundario con cuatro áreas, que es el área de matemática, comprensión lectora, historia y geografía y ciencia y tecnología. El resultado que nos ha hermanado la ministra ha dado los resultados correspondientes a nivel nacional y también a cada una de las escuelas, donde el Vallejo, cuando nos han enviado los resultados, hemos obtenido un alto porcentaje de estudiantes, tanto en el nivel satisfactorio como en el nivel de proceso, que esos son los dos niveles que el Ministerio maneja para ver cómo es la situación de los estudiantes. Coméntenos un poquito en detalle sobre esta evaluación y sus resultados, director. Bien, en lo que se respecta a lectura, nosotros hemos tenido un resultado de 27,7% de estudiantes en el nivel satisfactorio y un nivel de 42,4% en el nivel de proceso. Quiere decir que si sumamos estos dos porcentajes, tendríamos más del 70% de estudiantes en estos dos niveles, que es lo que el colegio quiere alcanzar, por lo menos el 90-95% de estudiantes. Y el otro restante está, pues, en el índice de proceso, que es también un análisis que hemos hecho con los profesores. En lo que se refiere a matemática, tenemos un 29,4% de estudiantes en matemática en el nivel satisfactorio y un 27,5% en lo que es este nivel de proceso. Incluso, acá sí estamos por encima de los chicos que están en proceso. O sea, en matemática se ha elevado realmente en lo que corresponde al nivel satisfactorio en el colegio. En las otras áreas, en lo que se refiere a historia y geografía, tenemos un 22% y un 55,9% en proceso. O sea, eso también para nosotros es alargador. De igual manera, en ciencia y tecnología, 16,9% en satisfactorio y 53,7% en lo que respecta a procesos. Si sumamos eso, el colegio realmente tiene, en lo que se respecta a esta evaluación censal, casi un 70% a más de estudiantes en estos dos niveles. Y eso hay que analizarlo, ¿no? Y también, permíteme, por intermedio de Radio Líder, nuestras congratulaciones a los estudiantes, que ahora ya están en tercero y secundario, a sus padres de familia, porque creo que están resultando las charlas que nosotros venimos teniendo con ellos como estrategia para elevar estos porcentajes. Y ya me voy a reunir con ellos porque cuando el Ministerio de Educación nos mande los cuadernillos individuales a cada estudiante, porque si es así, se envía el resultado individual a cada estudiante y se le entrega al papá. ¿Cuántos alumnos han pasado esta prueba? Nosotros hemos dado 178 alumnos que han dado esta evaluación a nivel del colegio. O sea, prácticamente el 100% de estudiantes de segundo, ¿no? Entonces, cada papá va a tener el resultado, posteriormente a una reunión se le dará entrega y verá que tendrá que analizar en qué nivel está su hijo o su hija en cada área que se ha evaluado. En ese sentido, yo quiero agradecer también a los profesores. Justamente estoy en contacto con los especialistas de la UGEL 10 de Guadalajara, especialmente con el especialista de comunicación, que es el licenciado Enrique Carvajal Narvaste, quien está en contacto y nos ha pedido los datos de los profesores que han enseñado secundaria en la área de matemática y comunicación, para hacerles llegar la respectiva resolución de felicitaciones a los profesores, porque es un trabajo de ellos, un trabajo coordinado con todos los profesores. Realmente nosotros venimos haciendo un trabajo en equipo en el Vallejo y cuando vimos los resultados del 2015, si bien nos alegramos, vimos que una gran mayoría de estudiantes estaban en la etapa de pre-inicio e inicio. Y nuestro objetivo, acuerdo y meta primordial, era salir de esos dos niveles bajos para seguir elevándonos al nivel de proceso y de satisfactorio. Que conforme han venido dando los chicos las evaluaciones, las estamos logrando poquito a poquito. Es un trabajo en conjunto, compromiso de los profesores, compromiso de los padres de familia, los padres de familia de segundo año y secundaria del año pasado, los chicos que están con los estudiantes no me van a mentir, que han tenido una reunión, dos reuniones prácticamente, para ver en qué manera iban a apoyar a sus hijos, porque esto es un trabajo en equipo. Y los resultados que estamos obteniendo ahora son satisfactores. Realmente yo lo veo así, los profesores están contentos y esperemos que esto se siga incrementando para beneficio de la educación chancaliana y especialmente de los alumnos de Azerbaiyán. Claro, ¿el resultado general o global es de toda la región o es por distrito? No, sale primero por institución educativa, luego a nivel de UGEL, luego a nivel de región y por supuesto a nivel del país. Si quieres, te hago una comparación. Nosotros en lectura como institución educativa tenemos 27,3. El nivel de UGEL promedio tiene 14,2. A nivel de la Dirección Regional de Educación de Lima Provincia tienen 15,0. Y a nivel del país tienen 16,2. Para que el Vallejo tenga 27,2 estamos muy bien. Eso en cuanto se refiere a lectura. En cuanto a matemática, como institución nosotros tenemos 29,4. A nivel de UGEL tienen 13,3. A nivel de región tienen 13,9. Y a nivel nacional 14,1. Y el Vallejo tiene 29,4. Y así, en todas las otras áreas también estamos por encima. Lo que sí me da pena es que estemos por debajo de la región Moquegua y la región Tangna. Bueno, soy un poco picón, como yo siempre digo. Ellos tienen un promedio de 31,1 en matemática y 30, o al revés, 31,1 en compresión lectora y 30 en matemática. Que son las dos regiones que lideran todo lo que es la evaluación censal nacional. Y realmente, yo espero que no estar tan lejos y que este año podamos seguir avanzando. ¿Este año nuevamente hay evaluación? Sí, ya salió la normativa, ya salió la directiva, la resolución ministerial, donde se convoca nuevamente a la evaluación censal. Si no me equivoco, va a ser el 25, 26 y 27 de octubre. Y en esos días vamos a estar nuevamente a reunirnos con los padres de los alumnos que están en segundo año y en secundaria ahora y poder prepararnos y seguir con las estrategias. Porque luego de este regocijo por el resultado, viene ya el análisis de cada situación y la aplicación de nuevas estrategias para que los chicos que van a rendir esta prueba este año también no decaigan, sino que se sigan incrementando el nivel. Por supuesto, por supuesto. Usted como director, ¿qué recomendaciones le daría, por ejemplo, a los padres de familia que en este momento nos están escuchando respecto al tema de promover la lectura y obviamente ir mejorando esas cifras con el paso de los años? ¿Qué recomendación le podría dar para hacerlo en casa, por ejemplo? Bueno, lo que respecta a lo que yo te puedo hacer es un efecto multiplicador de algunas estrategias que vivimos en el colegio. Lo primero es que en comprensión lectora a todos los profesores es el compromiso de que sucesiones de aprendizaje tengan dentro de sucesión mínimo una lectura de media página. Media página. Para que el chico pueda interpretar, pueda catalogar, pueda inferir ciertas cosas de la vida. ¿No? De esa lectura. Dos, la situación significativa que se explica es netamente de la vida real. Y Chancay, pues, es rica en eso. Tenemos desde la contaminación ambiental por fábrica, la producción pesquera, la producción agrícola, una gama de situaciones significativas que salen del propio contexto real del estudiante de Chancayá. No tenemos el mar, tenemos... Le hablamos, Guaral es riquísimo, tiene costa, sierra y hasta seca de selva, ¿no? Entonces, cada situación se presta para esta realidad y que el chico, pues, obtenga conocimiento de esa realidad. El profesor la dosifica, simplemente orienta y el chico tiene que realizar su propia aprendizaje. Lo otro, los profesores de comunicación también están inmersos en las lecturas, ¿no? En las lecturas diarias que deben tener. Yo felicito a los profesores de comunicación del colegio que les obligan a los chicos a leer obras literarias. Están en el RU. Queremos llegar a que el chico lea al año, aunque sea ocho libros, ocho obras literarias, pequeñas, pero que los lea. Y que de ahí extraiga su conocimiento, ¿no? Y que ahí extraiga ciertas habilidades de conversión lectora y todo lo que involucra. El otro, la otra estrategia es de que estamos tratando de convencer a los papás que los chicos si utilizan la web, sea para leer, no solamente sea para copia y pega, como llaman ellos, ¿no? Exacto. Que lean, que sepan definir, filtrar el conocimiento y luego hagan una tarea o simplemente que lo comuniquen y se expresen. Son estrategias que estamos empleando en el colegio de manera diferente. Y yo quiero felicitar acá a todos los profesores realmente porque están comprometidos, están comprometidos. También quiero agradecer a la mujer porque los va a estimular con una resolución de felicitación, me han dicho, y espero que se cumpla. Bueno, solamente va a ser para los profesores que han enseñado segundo año de secundaria lo que es matemática y comunicación. Pero es importante reconocer porque imagínese lograr que el niño en la actualidad lea media página es bastante. Eso es lo que... En el Vallejo sí estamos tratando de que se haga eso como una forma natural y queremos incrementar más. Yo he visto a sesiones de aprendizaje donde el profesor pone como parte una página, página y media para que el chico lea y interprete. Y lo desepa dilucidar en sus equipos o en grupos, como le llamamos antiguamente, ¿no? Y para que los chicos responden, son muy críticos, ¿no? Por otra parte también tengo y esto, les digo así sinceramente, el colegio integra a todos las diferentes ideas religiosas y tengo un buen grupo de chicos que son, digamos, de otras religiones no católicas que tienen un sentido de discusión muy excelente. Yo he escuchado jóvenes que se sientan muy bien en cierta posición y eso es algo que a mí me complace como director porque se incrementa en casa, se responde en casa, pero también se va incrementando y respaldando en el colegio. Entonces, en ese sentido, estamos tratando de hacer las cosas mejor cada día, desde mis antecesores como directores, porque esto no es de profesor custodio, es su director, no, 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 no. Es un equipo de trabajo que viene realizándolo desde años atrás. Por eso es que el Vallejo se sostiene como tal. Yo creo que los fundadores del Vallejo han tenido esa idea de que el colegio sea científicamente basado en el aspecto científico-humanístico y se viene siguiendo con esa forma de actuar que a pesar que ahora el ministerio ya descartó eso, ¿no? Pero sí, el Vallejo se sustenta más en lo que es prácticamente conocimiento, desarrollo de habilidades y lo socioemocional y psicológico que tanto necesita el alumno. Tenemos debilidades, tenemos debilidades que superar, pero hay que ir haciendo un esfuerzo por mejorar cada día. En toda institución educativa al final hay problemas, hay cosas que mejorar, como usted señala, pero lo importante es poder destacar en algunos otros temas. Sí, el Vallejo en esta oportunidad nos ha tocado la parte que es la evaluación sensal, pero estamos preparándonos para todos los aspectos. Me gustaría realmente contar con un par de psicólogos que estén perenne en el colegio porque los chicos tienen sus debilidades socioemocionales y de autoestima. Tenemos un buen grupo de chicos, pero estamos luchando por que eso se supere. Si bien es cierto que tenemos un menor porcentaje que en otros colegios en este problema de autoestima, pero se presentan también casos en el colegio y hay que saberlo superar. Lo que aquí sí quiero agradecer a los padres que a veces llegan y comprenden la situación porque no se trata de que pongamos alguna solución, sino que el padre y el estudiante tienen que ser conscientes de que estamos buscando ayudarlo. Estamos buscando mejorar cada día y hay papás que lo entienden, hay padres que llegan muy airados en un primer momento pero después cuando uno lo va explicando se van calmando y al final salen convencidos de que sí, lo que estamos haciendo es ayuda a nuestros chicos, mejora para nuestros alumnos, mejora para nuestras señoritas, para los jóvenes que llegan al colegio y que estamos tratando de cumplir con nuestra meta que es tener una educación de calidad. Claro, bueno director, muchas gracias por haber estado aquí en el programa. Una última consultita, ¿se viene el aniversario? Sí, sí, ya se está preparando el aniversario del colegio, vamos a cumplir 59 años, más bien nos estamos proyectando para el próximo año cumplir 60 años si Dios los quiere y podamos tener alguna noticia con respecto a lo que es la infraestructura que estamos gestionando. Lo único que te puedo comunicar que el día de mañana hay un acto protocolar por los compromisos para la mejora de los organizajes que está organizando la región Lima y va a ser acá en el distrito de Chancay. Nos visitan el Gore, la Dirección Regional de Educación, la UGEL de Guaral y por supuesto la municipalidad. Tengo un pequeño programa que me acaban de enviar y dentro de este programa a partir de las 12.25 a 1.15 de la tarde ahí visita la Institución Educativa César Vallejo. El objetivo reconocer el trabajo docente y su contribución con la mejora de los aprendizajes y el desarrollo de la región. Está la presión del gobierno regional, la Dirección Regional de Educación, la UGEL de INDIES, el gobernador regional y todo un equipo del minero que tenemos que aceptar al colegio para que ellos vean en vivo, en situ cómo trabajamos. O sea, para nosotros va a ser un día de trabajo normal ya están comunicados los profesores para que ellos continúen con sus clases normales y si tienen viviendo esta altura y visitarán las aulas para que también comproben que nuestro colegio necesita un cambio total de toda la infraestructura. Son más de 50 años que tiene y pobre infraestructura también ya cumple su sitio. Lo estamos gestionando estamos realizando las gestiones ya en el gobierno regional y ellos es la unidad ejecutora. Ojalá, ojalá que salga el expediente que nos falta lo más rápidamente posible y posteriormente decir que ya posiblemente contemos con el presupuesto. En ese sentido, ojalá que el día de mañana esté el gobernador regional, el ingeniero Chavarría, para poderle recordar que en sus manos está el cambio total del Vallejo. y yo creo que si se da la nueva infraestructura tenga seguridad que estos porcentajes aumentarían mucho más porque nos dedicaría monetamente a ver lo que es la acción pedagógica. Muchas gracias, director. Muchas gracias, Gina, y a todos los padres del César Vallejo nuestras congratulaciones para todos los chicos, todos los chicos en general porque los resultados anuales también nos dan esa satisfacción de que nuestros chicos están en la mayoría, están en proceso y en satisfactorio y ese es halagador para el Instituto César Vallejo. En ese sentido, a los padres de familia nuestras felicitaciones, que sigan con ese esfuerzo de orientar mejor a sus hijos, que escuchen nuestras indicaciones cuando se las damos y que por favor asistan a todas las reuniones donde compartimos las debilidades y fortalezas que encontramos en sus hijos y por favor sigan apoyándoles y gracias por seguir apoyando la gestión que tenemos desde el 2015 conjuntamente con mi amigo Asunción Ángel Romero que es el subdirector, ahora el coordinador de todo el que es el licenciado Eide de Goyar Uribe y el que les habla el director Walter Custodio de Salazar que siempre estamos en contacto con todos ustedes y gracias por seguir apoyándonos y creer en la educación que da el César Vallejo. Muchas gracias. Hemos conversado y le damos noticias con el profesor Walter Custodio y el exdirector del Colegio César Vallejo de Chancaeda ante estudio. Estoy llena, ya vine.